Porque la felicidad está dentro tuyo Siempre vale la pena volver a empezar Dejar de luchar y dejar de soñar Del núcleo emana la fuerza que hoy me impulsa a recorrer Guardianes me susurran que ya no tengo que temer Cada momento deja su aprendizaje Eres el pintor de tu propio paisaje Aguarda Siempre hay solución a los dilemas Nutren el pasar con experiencias Definen tu sendero a seguir Intuyendo lo que puede venir Ah-ohohohoh Yo voy con mi son DC y me despojo De todo enojo y me reflejo en ti Venga lo que venga no preocupa tanto, si no como salimos en alto, todo pasa por algo, no importa tu rango, cuando mala sea no me quedo en el charco, welcome to the jungle, sobreviviré a los rambos, me defenderé con el cango, volaré con algo, rápido como galgo, a chungo y maran el camuclao en el fango, y como camaleón yo me mimetizaré, hablo como un elefant para avanzar por la selva es clave, luciérnagas como estrellas, que ilumina mi mirada. Aperseveramos en los desafíos que la vida te da, como ballena en el mar, por las profundidades de mi zumbido propagar, resistiré en cautiverio el crudo clima de babelar, mi tal demse, sigiloso como un puma busco mi guarida en el espesor, pa' delante, sin olvidar a diario ser perseverante, todo se traduce en lo pa'lante, fluyendo a cada instante, sonido resonante en tu latín. Se han acabado las tieblas, mi jungla está contenta y con el sound lo celebra, la vida entera está pinta de cebra, puedo caminar y levitar sobre esta selva negra, el ser se alegra, aunque a veces salga mal, esta noche la alumbramos con mi lámpara de sal, luz para la rapal, con el instinto de animal, soy como el can, fruto impulsivo y real. Oh 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 La tempestad, tranquilo, voy a navegar Además la vida no te quita cosas, libera de cosas Te aliviana para que vueles más alto Para que alcances la plenitud